... Rosa es la presidenta de la Agrupación Segoviana de Acuarelistas que han preparado esta exposición que podemos ver en la Casa de los Picos. Una exposición que incluye no todos los puntos de vista de las personas que formáis parte de esta agrupación en la acuarela. Sí, así es. Yo creo que estamos ahora mismo aquí representados, creo que me han dicho que somos 33, porque han aparecido algunos más de los que teníamos previstos, pero vamos, estamos encantados por la gran participación que ha habido por parte de los socios. Y desde aquí quiero darles a todos las gracias y mandarlos muchísimo cariño. Yo estoy feliz porque nos ha quedado muy bonita. Creo que va a ser un éxito. La acuarela, vamos a hablar un poquito de la técnica, porque es una técnica muy complicada, porque tiene muchísimos matices y hay que tener mucho cuidado. También es muy delicada, es una técnica muy difícil y el resultado que vemos aquí es impresionante. Pues sí, verdaderamente la técnica la tienes que aprender. Entonces aprovecho para decir que la mayoría hemos aprendido la técnica con el grupo ACUA. No todos, porque hay algún autodidacta y tenemos agrupados de otras escuelas, de fuera, por ejemplo, de Madrid. Y bueno, pues esto es lo que hay. Pero sí, la técnica de la acuarela, hay quien se desanima cuando empieza en la escuela, pero los que consiguen dominarla... Bueno, siempre decimos, bueno, no sé quién domina a quién, pero teniendo las cosas claras se consiguen cosas preciosas. Vemos muchos paisajes y vemos muchos paisajes también, sobre todo, de Segovia. Hacéis actividades dentro de la agrupación como es pintar Segovia de noche o maratones de acuarelas y podemos ver ahora plasmados algunos de esos trabajos. Pues sí, aciertas en todo. Ahora hace tiempo que no salimos de noche, pero bueno, colaboramos con la Luna Llena, con el ayuntamiento. Pero sí que hubo un tiempo que también salíamos nosotros de noche a pintar. Y bueno, sí, pues por la Alameda se nos puede ver muchas veces, pues también en zona urbana. Sí, salimos a pintar al exterior porque es muy gratificante, lo pasamos muy bien. Es al final no como una gran familia la agrupación. Pues sí, sí, sí. Además es que yo creo que la acuarela es el punto que nos une a todos. Nos tiene enamorados y hay quien dice alguna vez, ¡qué rabia, no me sale, lo dejo! Pero no, luego lo coge con más ganas. O sea que nos tiene a todos enganchados. Hacéis también colaboraciones con acuarelistas de otras partes, no solamente de Segovia. Sí, pues aquí tuvimos un simposium, colaboramos con Madrid y ellos con nosotros porque aquí se hizo en la Alhóndiga. Pues hemos estado en Bilbao también, a ver, hemos estado en, yo qué sé, en exposiciones de certámenes. La verdad es que sí que colaboramos y participamos en muchas otras, con agrupaciones y pues con todo el que nos invita estamos dispuestos. Pues yo creo que solamente queda invitar ahora sí a los segovianos que se acerquen hasta aquí, hasta la Casa de los Picos, hasta el próximo 28 de marzo y que puedan ver lo que hacéis con una técnica, que es una de las más complicadas de la pintura, la acuarela, que requiere mucho trabajo y que tiene además muchísimos matices que pueden venir a comprobar a la Casa de los Picos. Pues sí, muchas gracias por haber tomado esta referencia de nosotros. Muchas gracias, Rosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!